Juan Pablo Piscinini, de tan solo 26 años, tomó la determinación de quitarse la vida ayer, ahorcándose en el fondo de una vivienda ubicada en calle Ayacucho, al 1045, que alquilaba desde hace 3 meses. Con la muerte de este joven, ya son 53 las víctimas de suicidio que se han producido en lo que va de 2008. Un flagelo que continúa castigando a Catamarca, a pesar de los constantes anuncios por parte de las autoridades que se comprometen a aplicar políticas de contención o de prevención hacia personas que se encuentran en peligro de cometer suicidio. Este caso y el resto de los que se han registrado a lo largo del año, ya son 3 casos más de los que sucedieron en 2007, ponen de manifiesto la situación de desprotección en la que se encuentran aquellos a quienes parecen habersele cerrado todas las puertas. Cabe destacar que a pesar del gran número de casos que cada año parece superarse, sigue fuera de funcionamiento la línea azul para atención al suicida, mentada en su momento para intentar brindar un marco de protección y apoyo para las víctimas de este flagelo que no deja de azotar a los catamarqueños y que no distingue edad, sexo, posición económica o social.